Era un inmenso jardín, trompo, tortugas y no había que hacerle alfa aquí. Solo ese bastón de abuelo, bebiéndose el disco de Agustín Lávez. Era un inmenso feliz, con la raqueta requinteaba mejor que Choque. Solo ese bastón de abuelo, bebiéndose el disco de Agustín Lávez. Solo, no había que estar solo. Iba amando, ubicándome el alba. Era un inmenso jardín, trompo, tortugas y no había que hacerle alfa aquí. No había que hacerle alfa aquí. No había que hacerle alfa aquí. Iba amando, ubicándome el alba. No había que hacerle alfa aquí. No había que hacerle alfa aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!